Música Hola amigos del canal random, hoy os traemos el final de una larga saga. Resident Evil, capítulo final. Dentro vídeo. Nada más comenzar nos cuentan el origen del virus T, creado por James Marcus para salvar a su hija Alicia de la progeria, que te hace envejecer muy rápidamente. Antes de nada hay algo muy importante que comentar. ¿Os acordáis de cómo terminó la película anterior? Pues no se explica nada de su final, ni lo que pasó después. Es como si no hubiese existido. Un niño se ahoga comiendo y deja de respirar. Cuando van a atenderlos ha convertido en un zombie y acaba con todos los que están dentro del teleférico. El niño se atraganta, se asfixia, muere y se convierte en zombie en 10 segundos. ¡Récord mundial! Encima los extras se parten de risa. ¡Insensibles! Tras el resumen por fin vemos a Alice, que está muerta de sed. Pero mientras bebe sale del agua un engendro que está atrapado. Después del susto, Alice se arrastra hacia atrás. Y vemos que aparece una especie de mochila que antes no estaba ahí. También vemos que se le destapa el hombro de un plano a otro. Alice busca entre los escombros algo que pueda servirle de utilidad. Pero ahora se topa con otro monstruito y sale huyendo porque viene la... ¡CADENA TERRORES! Alice sale por un hueco en la pared que está muy resquebrajado. Ahora el hueco parece una puerta porque está perfecta. El monstruo derriba el edificio y se levanta mucha polvareda. Ahora ya no hay polvo y vemos la pared del edificio junto al coche. Pero ahora la pared está muy lejos del coche y vemos que vuelve a aparecer el polvo. Pero aquí vemos de nuevo a la pared muy cerca del coche y nada de polvo. Alice se enfrenta al monstruo en plan duelo del oeste. Vemos que no hay nada entre ellos. Pero de repente hay un camión que antes no estaba. ¡Por Dios, sigue contando la película! La reina roja le dice que tiene que volver a la colmena y usar un antídoto que terminará con el virus. Además de poder vengarse de Wesker. Por el camino le tienden una trampa y queda atrapada por el único cepo que hay. ¡Menuda casualidad! Se enfrenta a cinco soldados de Umbrella, pero mata a seis. ¿Cómo es posible? Vamos a contar. Uno. Ahora este queda herido. Dos. Tres. Cuatro. Ahora mata al herido. Ya van cinco. Y seis. ¡Toma ya! ¡Los soldados de Umbrella se desdoblan! Tras caer en una trampa zurda, Alice despierta dentro de un vehículo donde hay varios prisioneros y se reencuentra con el Dr. Isaac, que se ha vuelto un fanático religioso. ¿Me lo parece a mí o el vehículo es tres veces más grande por dentro que por fuera? Por cierto, si solamente había un cable que es el que llevaba a Alice, ¿cómo es que aparece otro cable que lleva unos brazos colgando? Alice está en problema y se le ocurre escapar en la moto, pero necesita una huella dactilar que le permita usarla. Así que le corta la mano al Dr. Ya que estamos, podría aprovecharlo para matarlo. ¡Pero no! Se conforma con cortarle la mano. Aunque vemos en este plano que el cuchillo iba a la mitad del brazo y no a la muñeca. Alice se reencuentra con Claire, que está con un pequeño grupo armado en un edificio que parece bien protegido. Pero Isaac va a por ellos con su ejército de zombies. Alice tenía que ir a la colmena, pero ha preferido cargarse al ejército de zombies y ahora va a por el doctor deslizándose en una tirolina. ¡Que no sé de dónde coño ha salido, porque no la he visto antes! Mila Jovovich consigue llegar al carro blindado y vierte dentro de él gasolina. Con la ayuda de una bengala le prende fuego, provocando una gran llamarada. Así que los malos salen por la escotilla, sin quemaduras, sin dolor, ni nada, solo un poco sucios. Tenemos aquí el primer fuego que no quema. ¡Bravo! Para rematar el cliché de siempre. El oriental sabe artes marciales. ¡Qué original! Tras deshacerse del karateka se mete en el vehículo blindado en busca del doctor, el cual ha desaparecido. Ahora sí que no entiendo nada. Por dentro está todo quemado. ¿Por qué no se habían quemado entonces los que salieron por la escotilla? Total, al final el vehículo blindado se va de allí. Alice recuerda que estaba allí porque tenía que ir a la colmena para encontrar el antídoto. Así que los supervivientes le acompañan. Pero Wesker ordena que liberen a los cerveros. Los perros van tras ellos y al estar acorralados se lanzan al agua. Y los perretes se hunden. Claro, si eres zombie no puedes nadar. Aunque se contradice con el que vimos al principio de la película que salió del agua de un salto. Llegan a la entrada de la colmena y los perros se detienen. Parece que tienen miedo de lo que hay dentro y Wesker ordena sellar la entrada. Pero vamos a ver alma de cántaro. Si quieres matarla, ¿por qué no sellaste antes la entrada y la dejaste fuera para que la mataran los perros? Y si no la querías matar, ¿para qué enviaste entonces a los perros si ibas a dejarla entrar? No tiene sentido. La inteligencia artificial le dice a Alice que todo fue un plan premeditado por el doctor Isaac. El cual pretendía exterminar a la humanidad y ser Umbrella quien comenzara un nuevo mundo. Hablando del doctor, la última vez que lo vimos estaba siguiendo a Alice y al resto. Pero ahora aparece a las afueras de Raccoon City y ha llegado antes que el vehículo blindado. ¿Cómo es posible? ¡Se ha teletransportado! Wesker anda eliminando uno a uno a todos los que han entrado en la colmena. De repente se para del grupo a Claire y a Alice. Aquí vemos que Claire cae en tres planos distintos y Alice en dos. Algunos ahora podréis decir, que no sabes de cine, se repite el plano varias veces porque es una técnica de filmación. Vale, sí, esto pasa a veces en las películas. Pero entonces, amigo mío, explícame por qué en un plano Alice tiene un brazo arriba y en el otro plano abajo. ¡Venga, listillo! ¡Cuántame eso ahora! Alice cae en una sala oscura, llena de cuerpo colgado, así que tras recuperarse recoge su linterna y saca su arma. Fijaos en la linterna, la lleva en su mano izquierda, ¿verdad? Pues saca el arma con su mano izquierda también. Y no, no se ha visto que cambiara la linterna de mano, amigo hater, es un claro error. De repente cae Razor en la misma sala que está Alice, así que se disponen a salir de allí juntos o al menos intentarlo. Así que aquí tenemos a los dos armados. ¡Pero un momento! ¿Cómo es que los dos armados? Si antes dijo que había perdido sus armas en el lago, ¿de dónde sacó la pistola? Como era de suponer, Razor muere y Alice toma su arma y dispara al monstruo hasta batirlo. Pero de repente se levanta y huye. Vemos que Alice tiene la linterna arriba y el arma abajo. Pero desde arriba vemos que lleva las dos arriba y que apunta con el arma y la linterna. Cambiamos de plano y otra vez vemos la linterna arriba y el arma abajo. ¡Continuidad, Evil! Alice llega hasta la sala donde está el auténtico Doctor Isaac. También se descubre que el novio de Claire era una espía y que Alice es realmente un clon. Un clon de la niña del principio, la que se llama Alicia que ahora es una anciana. ¿De verdad alguien se sorprendió con esto? Si una se llama Alice y la otra Alicia, ¡era más que evidente! Con todas las muertes que ha provocado Umbrella, internamente se tiene un respeto y el Doctor sabe que Alicia tiene 50% de la empresa, con lo que esperará a que el Consejo la despida cuando despierten. Alicia despide a Wesker. Entonces la Reina Roja activa una puerta que corta un pie a Wesker. Pero analicemos bien la escena. Vemos que la puerta baja, pero no toca a Wesker. Sin embargo, Wesker cae como un saco de patatas sin ningún motivo y casualmente mete un pie debajo de la puerta. ¡Realismo! La lucha final se traslada al pasillo de las armas láser que todos conocimos en la primera película y donde ahora Alice pierde tres de sus dedos. ¡Qué buenos recuerdos me da este pasillo! La de errores que tenía en la primera, así que en esta no podía faltar algún que otro error. Vemos que antes del corte, dos de los dedos tienen una señal roja cuando los toca el láser, pero el meñique no. Y cuando el láser ya ha pasado, entonces sale la señal roja y el meñique crece. ¡Ha crecido el dedo meñique al cortarlo! Alice consigue hacer detonar un explosivo en el cuerpo del Doctor, así que se lleva el antídoto y sube en el ascensor hasta la superficie. Pero cuando lo deja caer, resulta que el Doctor sigue vivo. Esta escena es muy confusa. Alice se va en un ascensor, hasta ahí vale, pero el ascensor tendrá que bajar para montarse el Doctor, que por cierto se ha reiniciado. ¡Toma ya! Después de montarse, esperar que el ascensor llegue arriba, ir por el pasillo y llegar hasta donde está Alice, es imposible que le dé tiempo, ¿verdad? Aparece el clon del Doctor con un ejército de zombies a sus espaldas, así que mata al Doctor original, pero llegan los zombies que terminan con él. Por cierto, los zombies rodean al clon, pero ¿dónde está Alice? Si hace unos segundos estaba al lado de él. ¿Y por qué no la atacaron a ella? Además, cuando toma el antídoto y lo lanza, los zombies están ahora a varios metros de distancia. Pero a ver, Paul Anderson, ¡tuerce botas! No sabes la diferencia que hay entre cerca y lejos. Al final, el antídoto funciona, Claire y Alice están a salvo y esperemos que el reboot sea mejor. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Pero no me comáis, cabrones! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo y no olvidéis darle a la campana de YouTube porque si no, nos avisará de las notificaciones de nuevos vídeos. Así nos las gastamos. Y si no te has suscrito aún al canal random, ¡hazlo ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!